¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la compañía inestimable de Lauriel. ¿Por qué me señalas a mí cuando digo Lauriel? Porque... ¿no eres Lauriel? No, soy el Fangor. ¡Ah! Y oye, el Fangor, ¿qué haces aquí? Vamos a jugar a un juego no... No, pero respóndeme, ¿eh? ¿Qué haces aquí? Te puedo responder a ti mientras al mismo tiempo respondo a cámara. Es por no ignorar a toda la gente que nos está mirando, que es de mala educación. Pues respóndeles, ¿qué haces aquí? Vamos a jugar a un juego nuevo el Espírit... Hay una E y una R en las nubes. El Espíritfar, el Espíritfar. Que es un verbo, es un verbo. Yo espiritifo, tú espiritifas, el Espíritifa. ¿Espíritfader? Espíritfa. ¿Fares? Espíritfar. ¿Fair? Espíritfader, supongo. No sabría decir cómo se pronuncia. Creo que es el que les pide las tarifas a los espíritus y esas cosas. La partida nueva apenas se ve, tampoco. Bueno, eso espero que ni utilice. Ah, porque pone partida nueva. Pone partida nueva encima de opciones. Pero qué mentira. Solo pone opciones, únete a la familia Thunder Lotus, informar de un error y salir. Es un juego en el que informas de un error y te vas. Vamos a hacer una partida nueva. Almas y peticiones completadas. ¿Sabemos algo de Espíritfader? Que es cuco y que posiblemente hayan o muertos. O muertos, no lo sabemos. Menos fascismo que en juegos anteriores. Hombre, eso espero. Cooperativa local no, porque no. No, porque me da tremenda pereza. Podría jugar y colaborar. Pero ¿para qué? Si puedo simplemente estar aquí y opinar. ¿Qué mirales? Oh, la animación está muy... Oh, me gusta mucho. Yo me pido ser ese señor. Señora, me pido ser esa criatura. Técnicamente creo que vamos a ser... Vamos a coger su oficio. Ah, por fin. Esa es la voz que yo le pondría a este personaje. Pues soy yo. Ya he dicho que voy a ser yo. Por un momento pensé que no te despertarías jamás, pequeña. Mmm... Creo que en inglés... El personaje protagonista es muy neutro. Por un momento pensé que no te despertarías jamás, pequeña. Sí, intentémoslo. Eso habría sido muy irónico, ¿no crees? Soy Caronte. Es bueno, sí. Podríamos saberlo de decir. El guía de almas. De Spirit Fader. Creo que me ha dicho literalmente eso. O mejor dicho, lo era hasta tu llegada. Admito que no echaré de menos todo esto, pero aún me quedan un par de cosas por hacer. Asuntos pendientes, estas movidas. Me da el tema del... Vienes a mi trabajo. Odio mi trabajo. Que te jodan. O sea, dejar un trabajo, ¿no? Sí. Sí. Realmente sí. Me temo que ahora tendrás que encargarte tú de ellas. Un besi. No lo temes tanto, si te vas. Al fin y al cabo, hoy es mi último día. Bueno, es Caronte, así que no creo que se muera solo por ser su último día. No, pero yo no sé, tendrá. Por cierto, ¿cómo te llamas? Un sombrero. Estela. Ah, por eso tiene un sombrero en forma de estrella. Oye, pues menos mal que no se llama, no sé, Catalina. Un sombrero en forma de Catalina tiene que ser dificilísimo. Que es una Catalina. Bienvenida, Estela. Bienvenida, Estela. Ya veo que te acompaña un amigo. ¿Cómo se llama? Se llama Bola. De ropa tirada. Dafodil. Ya veo. En ese caso, los dos cargaréis con esta responsabilidad. Y os ocuparéis de todas las tareas. Me niego a hacer ningún tipo de informe, ni tarea, ni proceso. Le dices al jefe que se embolse la petición o se la haces tú un besico. Como he dicho, en un par de minutos desapareceré de este mundo. Para siempre, como una isla del Islanders. Y precisamente por eso estás aquí. Tú serás la nueva L9 guía de armas. Eso va a ser complicado. Por extraño que pueda parecer, tu trabajo será sencillo, pero complicado al mismo tiempo. Como yo, que me explico bien y como el culo. Recoge a las almas descarriadas que vagan por las islas y cuando estén listas, tráelas aquí. Las almas agonizantes no pueden cruzar solas. Deberás ayudarlas a cumplir sus últimos deseos y servirlas hasta su último aliento. ¿Entiendes por qué no me mola mi trabajo? ¿Qué iba a decir? Qué bonito es todo y ese puente es todo bonito. Ese gran puente redondeado es la puerta eterna. El alfa donde todo comienza y el omega donde todo termina. Aquí es donde se completan todas las misiones y donde la existencia llega a su umbral. ¿Hasta ahora qué te he estado explicando? He estado navegando en silencio. Te he saludado cuando has llegado. Había algún tipo de conocimiento porque es que... Estábamos durmiendo. He estado pasando mucha, mucha información ahora mismo en este momento. Ninguna tarea es más importante que esta. No lo olvides nunca, Estela. Toma, tengo que darte esto. Yo por mí no te lo daba, pero te lo tengo que dar. ¿Ya que te vas a cargar la barca? ¡Uy! Toma, ten mucho cuidado con esto. Es la luz eterna. Simboliza tu posición aquí y es la única herramienta que necesitarás. ¡Bah! Espera, ¿qué vas a...? Vaya, esto es de lo más inapropiado. Bueno, pues ya está. La luz eterna. Una de ellas, hay muchas. La luz eterna te ayudará en tus viajes. Mira qué majo el gato. Muy bien, muy bien. Muy riquiños, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Será la luz que brilla en la oscuridad. La última esperanza de los que parten y reparten. La cara del gato. Ay, qué riquiño, muy bonito. Los dos son muy bonitos. Ay, que se le ha agufado la cola. La esperanza es una llama. La luz que no se brita. Menos mal que le quedan un par de minutos y luego se va. Menos mal. Caronte, mira, yo no quiero decir nada. No quiero decir nada, pero vuelvo obligada. La esperanza es una llama. La luz que no se debilita. El faro de la eternidad. Puede resultar muy pesada y fastidiosa, pero no hay mayor responsabilidad que esta. Puede resultar muy pesada, pero encima es tremendo marrón. Es lo que te acabas de decir. Sobre tus ojos reposará el destino. Es que en ese caso no se usa un pero, se usa un y además, señor Caronte. Reposará el destino de las almas extraviadas. Al principio a mí también me abrumaba todo esto. Trata de mantener la concentración. Pero ¿y un folleto? ¿Un folleto? ¿Un checklist? ¿Un panfleto explicativo? ¿No tienen nada? ¿Tienes que soltar esta chapa acá? Bueno, ve poco a poco. Y pronto te acostumbrarás a este lugar. Y a estos momentos. Espero que a este no. Sois los nuevos guías de almas después de todo. Y una cosa más. Ay, Colombo. Es Colombo. Debajo tú levantas ese trapo y está Peter Falck. Una cosa más. Cuando me marche, tendrás que buscar tu propio barco. Oiga, asegúrese de que sé nadar. No. El mío no es adecuado para ti y desaparecerá en cuanto me vaya. Pero vamos a ver. Tal vez encuentres uno cerca de aquí. Si pasas un tiempo remando en la dirección correcta. ¿Y cuál es la dirección correcta? Bueno, pues remas en una dirección y si no encuentras nada, pues no era esa. O eso creo. Ha llegado la hora, ¿eh? Me voy. Menos mal. Adiós, Estela. Y buena suerte, ¿eh? Un besico. Ahí se va. Hasta luego, Caronte. No hace falta que escribas. Un remito. ¡Ay! La luz eterna es ahora un remo. Y se me ha subido la espalda al gato porque puede. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Quedas quedarse en la barca que está fría? No, es un gato inteligente. Está muy bien animado este juego. Está muy bonito. ¡Uy! ¡Ah! Se ha hundido tu barca para empezar. ¿Qué soy? ¡Jack Sparrow! ¡Ay, el gato en el agua! Es muy gracioso. No, está en el agua. Nunca está en el agua. Aquí solo nado yo. Pues voy a nado. Pues no, pues no. Pues no me puedo ir. Bueno. Pues aquí estamos. Pulsa para saltar. Mantén pulsado A para saltar más alto. Vale. Pues una casa tapeada y otra casa tapeada. Y un tejadito. ¡Percúr! 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 X para interactuar con cualquier cosa con reborde brillante. Ah, me he equivocado. Ah, no. Este yo, ¿no? ¡Estela! Vale. Bueno, si quieres hacer todos los NPCs y yo a Estela... Tú eres Estela. Luego nos repartimos los NPCs. Que ya sabemos cómo va esto. Que si acabo haciendo yo todo el trabajo y el canal es solo medio mío, ¿no? Un 90% mío. Sobre todo por el tema de que Estela no habla. Nunca. ¿Nunca? Ah, pues entonces nos repartimos los NPCs. Sin problema. Yo me cojo a este. ¡Estela! ¡Eres tú de verdad! Ah, o sea, te coges este. Sí. Vale. ¡Ponte Erguida! ¡Deja que te vea! Erguide. Tienes muy bien aspecto. Si quieres hacemos que sea una chica para hacerlo más simple. No, está bien, está bien. Y ya veo que Dafodil está contigo. ¿Qué miedo hago? Habrá que buscar un Quitapelusas. Ok. Igual no has caído aún. Soy yo. Bueno. Stacy. Menos mal que me has encontrado. Pero si estás allí, eso significa que... Ah. Tú eres la nueva guía de almas. Él lee nueve guía de almas. Y le sustitué de Caronte. Estaba tratando de huir de él y terminé aquí por accidente. Porque estabas huyendo de Caronte. Pues si lo has visto lo pesado que... Eso es verdad. Llevo una semana atrapada en esta asquerosa isla, viviendo a base de sardinas y cigarrillos. ¿Viviendo? Iba a decir... Aparte de viviendo con preguntas, muy bien, con comillas y demás. Viviendo a base de cigarrillos porque te los fumas y eso te ha ayudado a sobrevivir porque te estás comiendo la nicotina. Bueno. Tiene gracia. Antes era yo la que te sacaba de problemas. Ya veo que tienes una luz eterna. ¿Por qué sabe todo? Ah. Ahí así le han dado el folleto. Ah, claro, coñé. Pues claro. ¿Ves aquí el barco? No. Hombre, pues era un poquito complejo no verlo. Es verdad, es verdad. Es que si está fuera de plano no es... Ese es. Yo creía que era una casa. Eso vio que está un tanto estartalado, pero vamos a hacer que zarpe. El gato se ha dormido. Seguro que lo consigues. Al fin y al cabo tú eres le guía de almas. Le guía. De acuerdo, nos vemos en la cubierta. Ahí te lo explicaré todo. Y cuando no me lo explicas aquí, aquí. Si te puedes teleportar, enséñame a teleportarme. Yo quiero teleportarme aquí. Igual para teleportarte tienes que estar muerto. Estamos seguros que no estamos muertes. Si estamos muertes, estamos muertes con trabajo que es peor que estar muerte a seca. Hemos vuelto al Grim Fandango. Grim Fandango, all the way down, amiga. ¡Papá! 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 Uy, pero es cena. Uy, da igual. ¡El gato se ha caído al agua! Un comentario. En co-op local el otro jugador controla al gato. Tremenda pereza. ¡Nang, nang, 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 nang! Bueno, está ligeramente hecho polvo para el gaviota. Bueno, está hecho polvo o sofá gratis. Que parece que no hayas vivido nunca en una ciudad. ¡Ay, qué riquiño! El gato se ha teleportado a nuestro regazo. Plenty, riquiño. ¿Algo más aquí para interactuar? ¿Para aquí? ¡Para aquí! Muy bien, allá va. Espero que mi abrigo de piel no esté muy dañado. ¿Este juego es free? Sí. Vale, pues mira, pues eso es una cosa. ¡Maravilloso! No soy de dar saltos de alegría, pero esto es fantástico. Mucho mejor de lo que había pensado. Bueno, diría que este barco ahora te pertenece. Nadie me ha dicho que no, así que me lo voy a llevar. Así funciona. Tú vas a un puerto, te subes a un barco y si nadie te dice oiga, señor, ¿qué hace soltando las amarras del barco? Pues es tuyo. ¿Has visto a alguien en el puerto? Aparte de esta criatura que te está diciendo que el barco es tuyo. Ya está. Ya está. Si nadie te dice que no, es tuyo. Perfectamente. ¿No crees? Bien. Como eres el guía de almas, tu nueva obligación será acoger a las almas descarregadas. Esto ya me lo han contado. Cuando suban al barco al bordo, adoptarán su verdadera forma. ¿Al bordo? Al bordo. ¿Qué? Que la gente a veces se equivoca. Cuando pronuncia, la gente se equivoca. No pasa siempre. Pero en ocasiones, la cabeza va un poquito más lenta de lo que es la lengua. Entonces la lengua atropella y pronuncia mal. Esto puede pasar en general. Más específicamente puede pasar en el directo y sobre todo puede pasar si alguien está trabajando sin guión. No obstante, en lugar de señalar los errores de esa persona, es mucho más productivo seguir el tema de la improvisación que pueda estar haciendo esa persona y colaborar con ella en crear una historia. Hipotéticamente hablando. Es decir, en ningún caso estoy diciendo que es lo que tengas que hacer porque no quiero coartar tu libertad. Me he confundido el al bordo. Lo de abdoctaron su verdadera forma es señora, usted siempre ha sido una cierva. ¿Cierva? ¿Rena? ¿Qué es eso? ¿Cierva? Hay que más un ciervo que un reno porque los renos son... Es verdad, los renos lo tienen más ancho. Tienen palas. Sí, es verdad. Siempre ha sido una cierva. ¿Y yo por qué tengo forma de humano? Bueno, al menos esa es mi teoría. Es que me he sacado de la manga peluda que tengo. ¿Por qué me miras con esa cara? ¿Tú qué crees? Lo que tienes que hacer es acercarte y darme un buen abrazo. Cuidado con los cuernos, señora. Nueva petición. Conexión personal. ¿Cómo se hace esto? Hablar. Creo que es ahí. Ah, vale. Puedo hacerlo así. Abrazar. Sí, sí. ¿Por qué se sorprende? Me lo ha pedido. Mucho mejor. Me ha expulsado. Acompáñame. Vamos a echar un vistazo a todo este caos. Lleva como una estrellita en el hombro o algo por el estilo. O sea, es una combinación de abrigo de piel y su piel. Ay, no. Ay, no. ¿Qué le pasa? Vaya barullo. Me recuerda al viejo patio de la tía Petunia. La tía Petunia. Enus es un hermoso y caótico testimonio de la pereza humana. Oiga, acabo de llegar. O de la imposibilidad vital de deshacerse de nada. ¿Qué acabo de llegar? Eso es un problema real. Dentro de cinco años tendremos el barco lleno de mierda simplemente porque nos dará pereza tirar la mierda y pensaremos que es mierda valiosa que hay que conservar. En cualquier caso, ¿tenemos que tomar cartas en el asunto o me pondré fatal de la alergia? ¿Tendremos? ¿Quieres decir tendréis? ¿Sabe usted que el tabaco va fatal para las alergias? Deja que piense. Solo hay una forma de despejar todo esto. Coger el barco y hacer... Si, es que no hay barandilla. Tienes que ir a ver a Alberto. Es el constructor de barcos. Esto es... Pero ya tenemos un barco. Y cuenta unos chistes malísimos. Como detalle para describir una persona, sí. Pues es herrero y chistes malos. Pero escúchame, que es que ya tenemos un barco. Que no necesitamos uno nuevo. La solución cuando tienes una habitación desordenada no es construirte otra habitación. Pequeña cierra confusa. Bueno, a ver. Puede ser no la mejor solución, pero es una solución. Es el único que puede reparar el barco. Deberíamos ir al astillero de Albert. Te estarás preguntando cómo hacer que este barco navegue. Lo que me estoy preguntando, Gwen, es si te puedes callar 5 minutos. En realidad es muy sencillo. Vale, este juego es narrativo, por cierto. 5 minutos. 5 minutos. Toma, me encontré esta llave en la isla. Bueno, esto me da la propiedad. Abre el camarote que está en la popa. Allí debería haber un proyector de mapas. Que como no sé... Bueno, estaba planeando fugarme, Remember, me daba pereza usar la llave, pero lo estaba planeando. Ya me conoces. Me gusta planearlo todo hasta el más mínimo detalle. Ya me conoces. He estado a la fuga toda mi vida. Sí. La última vez que nos vimos fue cuando el FBI echó abajo de mi puerta. De cierva. Hasta el más mínimo detalle. Vamos, Estela, abre el camarote. El proyector de mapas es muy sencillo de usar y su otro voz giral. Astillero de Albert. Has descubierto un nuevo destino. Astillero de Albert. ¿Hago yo lo amarillo? Haces tú todo lo que sea gritar. ¡Tarpemos, Capitana! Pon en marcha el barco desde el camarote de Estella. Desarrollo a... Avesuras. Avesuras. No, no. A ver. ¡Hala! O sea, Estela sigue fuera. Sí. Estela, no quiero usted entrar. Y ahí duerme, se entiende. Dormiré, supongo. Puerto Alt. Puerto alternativo. Y luego viene el Algr y luego viene el puerto control. Nuevo. Astillero de Albert. Albert es un tiburón. Astillero de Albert. Ah, la puerta del terno. Albert. X, cero y cero. Mira, tenemos coordenadas. Astillero de Albert. ¿Quieres que vayan a Astillero de Albert? No, el juego quiere que vayas a Astillero de Albert porque si no te ha dicho 10, 17 veces a Astillero de Albert en 3 minutos no te lo ha dicho. Pues sí, un poco. Confirmar viaje. Perfecto. Pues se está haciendo de noche para empezar. No, creo que simplemente estoy dentro. Entiendo, entiendo. Estela, por lo que entiendo bien tu luz eterna e impulso este braco. Mira, vamos a ver. Así es como surca el océano y encuentra las almas descarriadas. O sea, es el barco el que las encuentra. Eso también explica por qué no podría hacer nada yo sola. No lo podrías haber dicho antes cuando te hemos preguntado. Hay muchas cosas en esta vida que me ponen nerviosa. Esto lo voy a admitir. Muchas cosas. Pero una de ellas es que ni pongas un diálogo de 900 palabras cuando podrías haber resuelto lo mismo con Estela, abre esa puerta y yo no puedo porque no tengo luz. ¡Basta! No tengo luz. No me negarás que resulta fascinante. Fascinante. Imagino que debes de sentirte algo abrumada. Van dos personas que me preguntan si estoy abrumade. ¿Eh? Dos personas igual es como abrumada. ¿Me ha visto la cara? Tengo cara de abrumade. ¿La tengo? No, ¿verdad? Tengo cara de... Cállate, por favor. Caronte, la puerta eterna, los guías de almas, este lugar, este barco, mi presencia, la tremenda chapa que te estoy soltando, son muchas cosas. Te estarás preguntando de qué va todo esto como me lo expliques. Si te soy sincera, yo tampoco lo sé. Menos mal. Ahí has esquivado una bala. Pero puedes contar conmigo. No esquivo a la bala que le ha traído aquí, la de ahí. No, pero basta. Haré todo lo posible por ayudarte y buscarle sentido a todo esto. Como ya te he dicho antes, basta, basta, no, basta. No gritar, por favor. Me bajas el volumen luego en edición. Porque es que no puedo soportarlo, no puedo soportarlo. Es que me acaba de decir una cosa y me la vuelvo a decir que eres el búho del celda. Y ahora que te tengo delante creo que ya sé por qué. No sé por qué el qué, pero estoy muy enfadada. Ahora es mejor que te dé un poco de espacio. Sí. Incluso puedes probar a usar esa caña de pescar. El mundo es tuyo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, me caí. Ah, el barco se para. Eso está bien. El barco se detiene cuando Estela o Dafodil lo abandonan. Se pondrá en marcha automáticamente cuando los dos vuelvan a ver. Dafodil, Dafodil, Gato... ¿Cómo le llaman? Me gatico. Tienes que subir por el centro, creo. Si tocas el pilar de luz no pasa nada, ¿no? Pues no sé. No puedo. Pues... No sé qué. Definitivamente creo que tienes que subir por el centro del barco. Ah. Sí, sí, por el centro del barco. Baja, no, baja. Al agua. Ah, sí, sí, sí. Esto brilla. Una concha vacía. De molusco. Ah, pues lo vamos. Vamos a limpiar el barco. Ah, barco limpio, pues ya. Bueno, muy bien. Creo que quieren que pesques. Sí, acabamos de llegar. Ah, pescas con la luz que te han dado que es lo que te convierte en Spiritfire. Y ya me han dicho que no me van a necesitar otras herramientas. Que es lo que te da poder y que es lo que mueve el barco. Sí. Y lo sacas del barco para pescar. Mantén pulsado para recogerse... Ah, qué guay. No hay minijuego ni nada. Mantienes pulsado y sube. Y has conseguido un zapato viejo que es como muy necesario y clásico. ¿Qué cantidad de zapatos viejos hay en los mares? En general. Nadie me ha dicho que deje de pescar, así que yo entiendo que hay que seguir hasta que me lo digan, ¿no? Ah, quieres decir que estás esperando que alguien te diga que dejes de pescar. No, venga. Puedo tomar mis propias decisiones. Nos va a hablar. ¡Uy! ¡Has descubierto! Astillero de Albert. ¿Alberto? 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 ¿Cómo le llamamos? Alberto. ¿Alberto el tiburón que suelta chistas? Ahora dirígete a... Astillero de Albert. Y desarrollala... Mesa de planos. Es la única forma de despejar este montón de trastos porque cogerlos con nuestras manitas y dejarlos en algún sitio donde no molesten me pregunto qué habrá en ese revoltijo? Por como huele diría que hay al menos siete tipos distintos de polvo y suciedad. Ah, que tengo que ir a la barca. Claro, para bajarte del barco necesitas una barca porque como has llegado con una barca no te has llegado subiéndote has llegado con una barca. así yo. ¿Para qué? No. Come on, come on, come on. A ver, es donde... te doy la bienvenida a mi estallero joven viajera. Mis precios son el mejor amigo de mis clientes. Me gusta mucho la animación. Me llamo Alberto. Llevo mucho tiempo en el negocio de la construcción de barcos. ¿Acaso eres le nueve guía de alma... ¿le nueve? ¿Qué pregunta más tonta? Pues claro que lo eres. Tienes el carnet tatuado en la frente. ¿Y tú es para qué me lo pregunto? Al fin y al cabo has puesto en marcha el barco y lo has traído hasta aquí y es la única forma de navegar es siendo el guía de las almas. Pero yo soy constructor de barcos que no funcionan a no ser que sea... Bueno, da igual. Gwen ha hecho bien en recomendarte mi unible negocio. Tenemos conexión telepática también. ¿Hay más gente que construye barcos Alberto? Porque si no hay más gente que construye barcos creo que lo que ha hecho es lo único que ha podido. En fin, a ver qué tenemos aquí. ¡Qué bote tan mono! Tiene gracia. Es idéntico a uno que construí hace tiempo y guardé en mi viejo hostillero. Pero me lo robaron. Verás, a Carlton no le gustaba su... ¿Barca? Arca. Vale. Decía que era fría, húmeda y siniestra. Pero bueno, a él le gustaba quejarse de todo y hablar de todo. Era muy pesado. Y ya sabes, el cliente siempre tiene la razón. Mentira. Así que le construí una nueva y mejor. Por supuesto, él jamás se desprendería de su viejo bote así que realmente el trabajo fue para nada. Es difícil deshacerse de viejos hábitos. Pero no te preocupes, puedes quedarte este. Considera un préstamo, lo cual significa que no te lo puedes quedar. Voy a contarte algo. Estoy confusa. ¿Sabes que aquí nos encantan los chistes de construcción? Estoy muy confusa. ¿Nos va a dar el barco o nos va a dar una chapa? ¿Qué nos va a dar? Porque una de las dos cosas no la quiero. No te preocupes. Estamos trabajando en ellos. Ah, los chistes. En fin, esta belleza solo necesita un poquito de amor para que quede como nueva. Lo primero que vas a necesitar es una mesa de plan... Esta tuya. Es una... Mesa de planos. En condiciones. Hoy es tu día de suerte. Me siento generoso y te la voy a regalar. Vale, fantástico. Sí, sí. Gratis. Claro. Bueno, es una versión que solo ofrece las funciones más básicas. La primera es gratis. Claro, evidentemente. Pero los siguientes desarrollos te costarán muy poco. Seguro te las comprarás enseguida. La base de la mayor parte de negocios de software. Solo tendrás que pedirme de... ¡Desarrollar! El barco. Desarrollar, claro. ¿Por qué? Es un desarrollador. Voy a necesitar beber un poco de agua. Pues igual no tendrías que haber elegido esta voz. Mírame a mí que nunca elijo voces que me afecten la garganta. No sé de qué hablas. ¿Me tengo que seguir hablando? ¿Me voy a hablar? ¿Hablar? Ah, desarrollar. Esto es lo que me ha dicho. El krill explorador, la nutria guerrida, el manatí aventurero, el delfín valeroso, el narval peleón... Vale, que... Vamos a terminar... La beluga impecable, la orca silenciosa, la ballena intrépida. Ese es nuestro objetivo, ser la ballena intrépida. Pero técnicamente una beluga ya es una ballena, ¿no? Y un narval también es una ballena. Son todos mamíferos, ¿no? No sé qué es un krill, pero asumo... El krill es una micro gamba. Ah, pues... Pero el resto sí, ¿no? Sí, el resto sí. Entonces, ¿por qué el krill... ¿Por qué? Porque el krill es lo más pequeño que hay. Es de lo que se alimentan las ballenas. Sí, sí, pero lo que me refiero es que si son todo mamíferos, ¿por qué el primero concretamente no lo están? ¿No eligen también un mamífero? Porque no hay más pequeño. Bueno, pues entonces tendrían que haber empezado por la nutria guerrida. Bueno, voy a empezar con esto. ¿Ha pasado algo? Sí. Esto me cuesta 400 de una cosa, un tronco de arce y caliza, que asumo que es una piedra. Y te da una serradera, un telar y una forja. Mira, esto me da la casa de invitados, el huerto, un huerto. ¿Un huerto en un barco? Terreno, que es distinto de un huerto, y la cocina. Magnífico. ¿Qué es eso? Mira. ¡Oh! Ja, 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 ja. Hola. ¿Podrás construir edificios en tu barco y editarlos? Te ha pasado, ¿verdad? Pero si quieres desarrollar el tamaño y el nivel de tu barco, aquí me tienes. Vuelve cuando te parezca que tu barco está muy abarrotado, pues ahora. ¿Sí? Ahora. Hasta otra. A tu puto barco. ¿Qué está tirando todo el rato? Está como cogiendo algo y tirándolo. Se saca cachitos de cosas de los dientes. ¡Ah! Tiene muchos dientes. Entiendo que tiene que sacarse muchos cachitos de cosas. ¡Por fin! ¡Bien! Así que Alberto te ha dado gratis. ¿Y te ha dicho que te prestaba el barco? ¡Qué miedo! Esa es mi cara, sí. No sé qué le habrá pasado por la cabeza, pero no me da buena espina. Yo no he firmado nada. En fin, ahora centrémonos en lo más urgente. Hay que despejar la cubierta, pero no habíamos venido a eso. Sí. Puedes ir a la nueva mesa de planos. Mesa de planos. Perdón. Que esté encima de tu camarote y seleccionar la opción Mover. Allí podrás quitar cualquier edificio que hayas construido y recuperar los materiales. ¿Todos por completo? Hostia, qué guapo. Adelante, aquí te espero. Aquí te espero. Trabaja para mí. Supongo que es para que puedas hacer el Tetris de edificios con tranquilidad. Sí. Otros juegos haría menos. Ah, tengo el. Wow. Ah, es una estrellita como yo. Ah. Coger. Eliminar. Ah. Oh, me voy a... Arce, botella... Eliminamos un edificio y conseguimos un montón de recursos entre ellos dos zapatos viejos que entiendo que son los de la persona que construyó esto que se los dejó ahí y se puso unos más nuevos. No lo tengo muy claro. Bueno, estamos cogiendo también una alfombra que no desenrollemos la alfombra y dentro está el dueño de los zapatos. Claro. Porque recordemos en este barco que iría Erwin que recordemos está en fuga del FBI. Es verdad, es verdad. Wend ha matado a gente. Es certa, ¿no? Sí. Ya tienes que... ¡Maravilloso! Has hecho un trabajo fantástico, Estela. Y lo mejor es que tienes materiales de sobra para construir una... Casa de invitados. En el barco. Es una instalación de lo más necesaria. En un barco lo primero es tener un sitio donde guardar a tus invitados. Lo primero es hacer una habitación. A mí, precisamente. Así las nuevas almas como yo tendrán un sitio temporal donde relajarse y dormir. Bueno, mucho no van a dormir. Te garantizo que a nadie le hará especial ilusión pasar más de una noche allí. Pero siempre será mejor que dormir en la cubierta. ¿Seguro? Las estrellas son muy bonitas y todo eso pero el suelo es duro y la humedad es muy desagradable. Pero vais a odiar también la casa de invitados. O sea, que yo la hago, ¿no? Te dejo con ella que te diviertas. Ahora sí se está haciendo de noche. Ahora le ha bajado la estimación, ¿eh? Sí, eso es bueno porque tenemos que construir la casa de invitados. Vale. Ahí está. No, me falta la gelera. Ah, no, espera. Esto. Todo el mundo es bienvenido. Casa de invitados. Todo el mundo es bienvenido. Ah, vale. En la casa de invitados todo el mundo es bienvenido. ¿Dónde la ponemos? Pues... Te diría, espera, chapa atrás. Un momento. Porque creo que alguno de los otros edificios que podías construir... No puedo construir ningún. No tengo material. Ah. Ah, te autorizo a construirlos pero no. Vale, vale, vale. Sí, o sea, estamos en el tutorial. Ahora hay que hacer lo que nos quieren. Aquí o aquí. Ahí mejor. Así la oímos menos cuando hable. Sí. No me gusta cómo están los puestos. los puestos. Muy bien. Esta... Casa de invitados. Es muy bonita. Y se nota que lleva tu toque personal. Lo hicieras por la estrella. Has hecho un buen trabajo como siempre. Estoy contente. Por fin tengo un lugar donde relajarme y disfrutar de las vistas. No como antes. Que no me podía relajar. ¿No se suponía que ibas a odiar esta habitación? Que iba a odiar tener que estar en esta habitación más de una noche. Mañana le parecerá mal. ¡Ah! Espera. ¿Qué es esto? Algo me pasa. ¡Ah, ya! Debí haberme lo imaginado. Lo cierto es que tengo hambre. ¿Ok? Mucha hambre. ¿Sueve ciudades? Ya sabes que cocinar no es lo mío. Pero si no me equivoco a ti se te da genial. ¡Ajá! Así que este es el rollo del que va. Trabaja para mí. Y puede que hayas pescado algunos peces. Claro, como a ti todo se te da bien pues ya lo haces tú. He pescado uno. El problema es que no me veo capaz de comer pescado crudo. ¿Y una bota cruda? ¿En la cara? Bueno, podría probar pero seguro que me atragando con una espina y estiro la pata. Eso también puede pasar con el pescado cocinado. Ya tienes las piernas estiradas. Bueno, cariño. Apuesto que no quieres que mi... acabe así. Por absurdo que suene. Deberías ir a tu... Mesa de planos. Y construir una... Cocina. A bordo. Me parece haber visto los planos sobre ella. Sí, pero... Además de todos los materiales necesarios. Eso es mentira. Maldita sea. ¿Necesitas? Gelatina brillante. Sí que la necesito, sí. Y solo hay una forma de conseguirla. Es que... Verás, tenía que haberte lo dicho cuando nos conocimos. Cuando estábamos vivos. Hay algo que me aterroriza. Una presencia oscura. Se me pone la carne de gallina solo de pensarlo. Sí, a mí el tema de los billonarios también. Es un vacío que lo engulle todo. También la luz. Puede asumir muchas formas y en mi caso siempre son medusas. Bueno. La fudil está sobaísima. No, la fudil se la suda. ¿Gato o gato? Sí, soy consciente de lo irónico que resulta. O gato o gate o gata. Me da igual. Lo voy cambiando. Bien. Está muy oscuro y no se puede navegar. Es para amanecer. Solo puedes conseguirla... ¡Gelatina brillante! ...que necesitas para la... ¡Cocina! ...de estas medusas. Así que no hay otra opción. Debo enfrentarme a mis miedos. Debes enfrentarte a mis miedos. Pues digo. Pero sé que tengo tu apoyo. Señora, no sé de qué me hablas. Este es el rollo del que va. Es maravilloso. Puedo hacerlo si estás a mi lado. Es fácil de distinguir en el mapa. Parece como una mancha oscura de terror puro. Tengo curiosidad. ¿Cómo es esa mancha? Ve hacia allí. Yo necesito un poco de tiempo para preparar. Es maravilloso. Va a... Señora. Se acaba de dejar tres pasitos calle, coño. Ay. Sí. Se me había olvidado contártelo. Veo todo. ¿Cómo puedes ver? Este barco se detiene por la noche. Creo que es un efecto secundario de que tu luz eterna esté hecha, ya sabes, de luz. Mi luz sigue brillando. Yo solo lo comento. Me gusta mucho. Fíjate en la actitud que le ponen al personaje cuando habla con ella. O sea, el personaje está tan hasta el huevo como nosotros. O algún otro tecnicismo parecido. Pero bueno, eso sirve para que la gente durma mejor. Puedes dormir con el barco Markman. Mientras tú haz lo que te plazca. ¿Acaba alguna tarea o contemple las estrellas desde la cubierta? Te recomiendo que vayas a dormir para eso tienes una encantadora habitación sobre tu camarote. Puedes hacer tareas o no. Te encanta. Entrás con las pilas recargadas y el barco se pondrá en marcha por la mañana. Ay, hablando de eso. Ya sabes que madrugada nunca ha sido lo mío. Puedes tocar aquella campana para despertar a todo el mundo. Pero recuerda, hazlo solo en el momento adecuado. Estaría bien que lo hicieras por la mañana temprano. Por cierto, yo voy a dormir un poquito. Venga, hasta mañana. Un beso, ¿eh? Hasta luego. Y así haces todas las cosas que te he pedido que hagas. Chao. Ah, que se ha quedado el sofá. ¿Que se ha quedado el sofá? Bueno, pero no lo está usando. Se ha sentado, creo. No, creo que está de pie. Pues igual está de pie delante del sofá. Yo no me acercaríamos a... What is happening? Ay, creo que me he echado a dormir. Creo que sí. ¿En su cama? No, no. Vale, qué susto. No, no. Bueno, no sé qué pasa. Supongo que ahora puedes pescar. Para ver si pillas una de esas medusas locas. No, que tengo que ir al mapa e ir a... O sea, puedo pescar durante toda la noche. Pero no navegará el barco. No. Hasta la mañana no va a navegar el barco. O sea, lo que podemos hacer es pescar hasta que se haga de día o irnos a dormir para que se haga de día automáticamente. Ah. ¿Nos vamos a dormir para pasar el día por esta vez? Sí. No, esto no es lo que yo quería hacer. No, es que tengo el mapa. Tengo vídeo. Bueno, primero el mapa. Sí, ya lo vemos. No se puede navegar. Espera la vez. Pero el mapa lo puedo mirar. No. Tengo una luz eterna. Es eterna. Lo pone en su nombre. No. Lo mire hasta que amanezca. Sí o no. Ay, qué bien. Las dos caritas son muy buenas. Bueno, ni... Me he puesto el sombrero en el culo. Bueno, pues para que esté abrigado. ¿Es ya mañana temprano? Ah, mira. Hay la campanita en el reloj. Es hora de la campana. Pulsa LB para... Que se muestre... Ah, el tiempo que tardas en llegar a los sitios. Vale. Ah, cada vez que leo... Bueno. Ah, la mancha de terror puro. Yep. ¿Y esto? Pues... Cajas. Bueno, vamos a ir primero esta. Asumo. A la mancha de terror puro. Vale. Pues nada. Salir. Nan, 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 nan. Que podrías ir y decirle, hola, levántate. Pero bueno. Buenos días, Estela. No me digas cómo, pero ya he conocido a Alberto. ¿No os conocí desde antes? Es todo un tiburón con los negocios. Pero puede que su interés en el mundo marítimo no sea de utilidad. Como los desarrollos para barcos que venden a precios exorbitantes. Que servirán para cruzar las temibles barreras climatológicas que hay por el mundo. Y que tienen el aspecto de desafíos de la mitología clásica. En mi opinión es algo estereotipado. Vamos a ver. Persona. Ánimo, ¿qué es esto? Ah. Plato favorito. Desconocido. ¿Le gusta? Desconocido. ¿No le gusta? Desconocido. Efecto de ánimo. ¿Compra fibras? Se toma su nuevo viaje de forma positiva. ¿Tiene hambre? Pues bueno, sí. La vida. Gracias. Coño, ¿le brillan los ojos? ¿Siempre le han brillado los ojos? Sí. Pues. ¡Ah! Gracias, lo necesitaba. ¡Otra, cabrón! Que se está emprendiendo a su miedo. Estoy bien, gracias. Ah. Qué sé. Aquí estamos. Qué rápido ha sido. Diablos. Aquí viene. Recuerda, céntrate en los que tienen... ¡Qué latina brillante! Podrás distinguirlas fácilmente. ¿Cómo? Aún así, estalla tantas como puedas para conseguir... ¡Frentillas! Te esperaré dentro. Se me hace muy duro quedarme fuera. Pues muy bien te has enfrentado. Te has enfrentado maravillosamente. Me gusta mucho. Lo has hecho muy bien. Sí que sí. Me encanta. ¡Adelante! Me enfrentaré a mis miedos y sé que puedo hacerlo porque tengo tu apoyo. Tienes todo mi apoyo. Me voy adentro. Hazlo tú. Tienes mi apoyo. Tienes mi apoyo. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué tengo que hacer? Pues arrearle a las medusas, supongo. Ah, tengo que interactuar con las medusas. Ah, esto era... ¡Ay! ¡Uy! ¿He cogido otro? ¿Pero uno así? ¿Puedo poner gelatina brillante por dos? Sí. Ah, centellas es dinero. ¡Ah! Está consiguiendo dinero ahora mismo. Vale, o sea, el amarillo es dinero. Yo me iría hacia la casa, pues si no, efectivamente. Ah, fuck. Ah, bueno, tengo que ir a la otra. Ah, fuck. No, 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 no. ¡Es grande! ¡No! Ah, fuck. Ah, fuck. A ver. Me catch. ¿Tienes o qué? ¿Puede? Pues muy bien, oye, como forma de farmear dinero es, como mínimo, épica. Ah, adiós. Oye, aquí, por si acaso, eres tonto y no sabes coger dinero para que se asegurase que... Sí. Y esto con dos personas, pues mucho más. Ah, tiene sentido. Ya lo siento, ¿eh? Ya lo siento porque entiendo que mecánicamente te iría súper bien que yo estuviera jugando. Pero no lo vas a hacer. Uy, he tocado la campana. ¡Wen, desperta! Te has tocado la campana como ocho veces ya. Y que te des un trato. Ah, no me he enterado. Fantástico, fantástico. Ahora sí sabes. Muy bien. Estoy muy impresionada. Ya, sí. Todo lo haces bien, lo has hecho genial. Te movías y saltabas como una estrella fugaz. ¡Yay, con contestación! Has estado mirando a Wen. Y no has vacilado en ningún momento, ni has dejado que el miedo se apoderase de ti. Es evidente que no has perdido tu toque, Estela. Incluso has reunido suficientes... Que la tiene brillante. ...para construir una... Cocina. ...en condiciones. ¡Ponte a ello! Te estaré esperando pacientemente. Muriéndome de hambre lentamente. Wen nos apoya muchísimo. Wen está... Hambrienta y gruñola. ...a saco para apoyarnos. Madre mía. ¡Qué reina! No sé, construir el mapa. Aquí. Construir. Profundamente apoyados estamos. Cocina. Ah, me he caído el tejado. Ah, mala. ¿Qué hacemos? Pues yo se lo pondría encima para ver si cocinamos sardinas. Y le huele a peste y se harta de nosotros y se va. Y nada más. Ahí está. Ahí está. Es que no tarda nada de estar. ¿Qué cocina más encantadora? Ya puedes usar el horno de la cocina. Ya puedes usar... Debería ser muy sencillo. Pero no lo voy a hacer yo. Solo tienes que meter un ingrediente y esperar a que esté listo. Hostia, ojalá. Ramen. Ramen de bote. Incluso podrías probar con estos granos de maíz. ¡Qué bolsillo! ¿Qué bolsillo, señora? A Wen ya le da todo igual. Estoy deseando ver cómo es en práctica tostotes culinarias. A Wen quiere que le hagas patlomita. Seguro que le pillas el tranquillo enseguida. ¡Eso es maíz! ¡Eso es una mazorca de maíz! Magnífico. Magnífico. Un reloj. Esto es todo lo mismo, ¿no? Sí. ¿Recetas? Pues no. Pues no tengo recetas. Pues no, porque me he muerto sin saber cocinar nada, ¿eh? Un dato. Asumo que esto es para combinarlo con otras cosas, no meterle el tronco y de ahí sacar un plato. El alen que es un pescado pequeño y poco pretencioso. Por este año que suene, dicen que puede comerse fermentado. Vale, muy bien. Poco pretencioso. Nos ha pedido que le hagamos una patlomita. No va a estar contenta si le hacemos otra cosa que no sea palomita. El maíz es un... ¿Leemos esto o no? Sí, perdón. El maíz es un... ¡Grano! Muy versátil. Puedes hacer palomitas con él o molerlo en él. ¡Molino de viento! Para crear. ¡Culos! Mover. Ah, mover a la cocina. Entiendo. Y cocina. ¡Ah! He hecho guantes con la luz eterna. Están un poquito quemadas algunas. No, ¿por qué? Yo he hecho bien. Yo he cocinado. ¿Cómo huele? O sea... Si no le echas ni sal, ni mantequilla, ni nada... Están ricas igual. Son palomitas. Me comería cualquier cosa. Pero quiero las palomitas que te he pedido que me hagas. Tráeme algo de comida, por favor. A ver. No, no. Aquí. Comida. Bueno, al menos de momento no me moriré. ¿De dónde has sacado la tarta? No, son palomitas. Son claramente palomitas. Gracias, Estela. Está mejor de lo que pensaba. Pero, ¿dónde está tu apoyo? Todo el apoyo que nos estaba dando hace un momento. Súper apoyados. Pero bueno, a ti siempre se te ha dado muy bien la cocina. ¿Sabes que se te dan súper bien también los masajes de pies? Se te dan muy bien. Muy bien. Te apoyo mucho. Mis pies en tu regazo. Voy a apoyar. Y recuerda que las almas no nos alimentamos de la luz, el sol y agua. Estela, haz así. Está en el borde. Es que está en el borde. No, lo que tiene que hacer es que de vez en cuando necesitamos comer bien. Mire. Tendrás que averiguar a quién le gustan qué platos. O me lo puedes decir. Se le corta ligeramente la patita por encima de la rodilla. Porque los assets no están bien encajados. Ah, ahora no puedo dejar de verlo. Yo no lo veo. Espérate, espérate, espérate. Ahora hace otra vez el ciclo. ¿Para atrás? Ah. Se corta un poquito. Pues sí. Tendrás averiguar. En mi caso. Sabía yo. Es que me ha tocado leerlo a mí. Así que voy a leer por encima rápido como para que no lo vea. Y mientras tanto él se en plan de... En mi caso, sabes de sobra que me vuelve loca la comida casera. ¿Casera? ¿Casera? ¿Y que daría cualquier cosa por una taza de... ¿Café? Casero. ¿Qué tal lo de él? Señora, toda la comida que vamos a hacer aquí va a ser casera. La vamos a hacer aquí en esta cocina que acabamos de construir. Quiere decir que no puedes pedirle comida al restaurante encargado. Tienes que cocinar tú. Pues se te da muy bien. Tienes restaurantes. Pero no soy muy quisquillosa. Como de todo. Discrepo. Eso sí, no me gusta repetir. Suerte que no es quisquillosa. Y cuando te he dicho que no era quisquillosa quería decir que soy. Sí, soy. Antes de eso me olvidé. Creo que tengo que darte algo. La chapa. No sé muy bien cómo funciona, pero el... Óbolo. Es un símbolo de paso. Es la tarifa que debe pagarte cada alma. Ah. Pero algo me dice que ya lo sabías. ¿What? No nos ha hablado nadie de que nos van a pagar. Nadie. Muy bien, sigamos desarrollando esta nave. Señora, déme lo voló. Esto es lo típico de cuando te contratan en un sitio y no te hablan del sueldo hasta el último minuto. Pues eso nos ha pasado. Como ya habrás visto en la... Mesa de planos. Hay dos planos. Uno de un... Terreno. Y otro de un... Puerto. Eso significa que puedes cultivar un montón de cosas. Claro. Y transformar este barco en una especie de granja flotante. Fantástico. ¿Qué propósito? En mi opinión deberías empezar por... Terreno. No, es que está muy mal el alquiler en la otra vida. Te será más fácil encontrar por aquí los materiales necesarios y además podrás cultivar... Lino. Ya te servirá para fabricar más cosas. Te va a pedir ropa, te va a pedir ropa. Además de construir un... Terreno. Deberíamos ir a comprar... Semillas. Para plantarlas. Pero eso lo dejamos para otro momento. Bueno, pues a otro momento va a ser dentro de tres minutos, ¿verdad? Tenemos que ir a una isla que hay por aquí cerca. Ahí está la... Cala de Mostain. Y tiene algo que necesitamos. Te daré más detalles cuando lleguemos allí. Espero que la cosa que necesitemos sea una mordaza. Me han dado un abuelo. Pues un abuelo, muy bien. Semillas para el futuro. Construye un terreno. Creo que eso es un encargo. Ah, vale. Esto es para hacer el barco buzón. Ah, esto es lo que necesito para construir todas estas cosas. Yo lo que quería era ver si... ¿Cómo? No tengo un inventario. Esto es... Óbuelo. La señal de que un pasaje se ha pagado en su totalidad. Ah, y me da mil cosas de estas. Ah, tendré que venderlo para conseguir las mil. O sea, me dan a mí esto y yo tengo que ir a intercambiarlo por dinero de verdad. Por bienes o servicios. O sea, que me han dado un cheque. Sí. Un cheque al portador. Bueno, vamos a construir... ¿Hacemos el terreno? ¿Ya lo tenemos hecho? Me parece. Bueno, no, es claro. Si no, vamos a poder. ¿Cómo? ¿Por qué no? Porque no tenemos los materiales. Ah. O sea, tenemos que ir a la isla esta que nos ha dicho. Pues... ¿Lo dejamos por otro? Ya, déjame ver dónde está la isla. ¿Qué te quería? Ah. Hay cajas. Decíamos ir a las cajas. Sí. Estas han abierto muy lejos. Ah, y hay semillas. Aquí también. Vale. Creo que estas cosas que puede haber en las cajas. Hay menas. ¿Qué es eso? Menores extranjeros no acompañados. Sí, sí. Aparte de eso, no hay que ver. Pues a pescar mientras, porque no tenemos nada más que hacer. O sea, niños. En una caja, en mi mamá, sí. ¡Un per! Una mena en su trozo de mineral. Tú, 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 tú. Y esto lo he aprendido, ¿sabes por quién? No. Por el wow. Porque yo de qué pollas iba a saber con qué palabras se define un trozo de mineral si no fuera porque el wow era en plan de... Mira, aquí tienes un cacho de hierro. Mínalo para hacerte una armadura de hierro. Y tú, ay, qué guay, una armadura de hierro. Me la voy a hacer. Por cierto, el hierro es el más bajo de los minerales. Encima del hierro tenemos el torio. Ah, vale, pues cool, pues me hago una armadura de torio. Por cierto, el torio es el más bajo de los minerales. Por encima del hierro. Por ejemplo, el torio tenemos el micrilonio. Ah, bueno, pues nada, pues nada, una armadura de micrilonio. Por cierto, el micrilonio es el más bajo de los materiales. Oye, creo que me estás intentando querer decir algo, wow. No alcanzo a distinguir el qué. Ah. Cuando llegamos a turboacero espectral... ¿Qué pasó? Ahí ya... Ah, ahí ya está la caja. Yo se que estoy hablando sola. En general, hablo sola muchas veces, no hace falta, no necesito. Ah, ha explotado. No te hacía semillas, ¿eh? Ah, semillas. Si venís a oír a gente quejarse de cosas random, estoy aquí para vosotros. Si venís a ver a gente jugando focuseadamente en un juego... También. Estamos aquí para vosotros. Ah, esto, esto, sí. Pues hemos conseguido las semillas. Así no tenemos que comprarlas. Pues oye. Vale, pues... Pues puedes construir. No, hemos conseguido semillas que podemos plantar cuando podamos construir el terreno. Pero es que parte de los ingredientes para construir el terreno son las semillas. No, no. Las semillas son para plantarlas en el terreno. ¿Y qué necesitamos para el terreno? Terreno. Necesitamos tronco de arce y piedra caliza. Ah, buuuu. Buuuu. Rayo embotellado. Esto va a ser divertido. Buuuu. Y más gelatina brillante para... Ah, no, sí, la cocina ya la tenemos. Buuuu. Vamos a tener dos cocinas porque vamos a querer tener dos cocinas. Igual que te he dado preso a cocinar no al mismo tiempo. Y lo de seguir. Dejar de seguir. Buuuu. Pues trackear cuántos materiales te faltan. Supongo. Vale. Pues lo vamos a dejar aquí. Sí. Esperamos que les haya gustado este primer capítulo de Spiritfarer. Ya nos decís vuestra opinión. Y bueno, vamos a seguir nosotros jugando. Sí, jugaremos un poquito más. Así ver cómo va. Y si nos rayamos mucho del apoyo de Gwen, que es un poquito excesivo. Cuando haya más personajes habrá una cantidad exponencial de gente a darnos la turra. Yo sí es que a mí lo que pido es que no sea una sola persona contándome su vida tremendamente. Por eso me da pereza en los videojuegos y en la vida. Si a mí es varias personas me van contando cada una un poquito, pues ok. Pero todo el mundo diciendo... Sobre todo eso es lo que me revienta muchísimo. El como te acabo de decir, pum, me lo acabas de decir. Me lo acabas de decir. No será el momento de callarte. Tú no me escuchas ni por qué. Te estoy escuchando. Es maravilloso. También estoy pulsando un botón. Pero te estoy escuchando. Despide el video. Si no me quieres escuchar, no me quieres escuchar. Nos vemos en el siguiente video, que será este u otro. Guapos. Adiós. Adiós. ¡Wiii! Adiós. 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 Adiós.